Cipotes, bienvenidos y muchas gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Recuerden que se encuentran en el programa Tras la Verdad SV en su segunda edición. Iniciaré con todos los pormenores. Hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez llegó el diputado Arturo Simegón Magaña para enfrentar audiencia inicial por el delito de homicidio culposo que podemos ver algunas de las imágenes del diputado que llegó con su abogado pero no dieron declaraciones a los medios de comunicación a su arribo al Centro Judicial. También el día de ahora en el Juzgado Décimo de Paz se instaló audiencia en contra de tres empleos del Ministerio de Salud por los delitos de homicidio grabado y homicidio grabado tentado en perjuicio de militantes del FMLN. El defensor del PPI Edgar Rivas pedirá reserva del caso para que no se siga politizando de parte tanto de la Fiscalía como por los medios. Asegura que Fiscalía ha dicho cosas que no constan en el expediente. Rivas dice que al parecer se dispararon cuatro armas de fuego en el hecho y todas fueron nueve milímetros. El defensor dice que no se dispararon ninguna escopeta. Rivas denuncia que ayer Fiscalía hizo una prueba toxicológica al PPI Diego Francisco Alvarado Peña estando en la sala de operaciones y sin presencia de la defensa en este caso. Sigamos con un poco más de información. El defensor del motorista del Minsal Rafael Cáceres dice que pedirá medidas sustitutivas para su defendido porque es un caso que se ha convertido en juicio político. Cáceres añade que si hubo un intercambio de disparos se asegura que es un caso de intolerancia. Pero ahora veamos la reacción de la Fiscalía General de la República. Fiscalía solicita al juzgado décimo de paz que los acusados de asesinar a dos personas el pasado domingo guarden prisión provisional. De acuerdo a la prueba científica, el arma de equipo de Diego Alvarado concuerda con los proyectiles recolectados en los cadáveres. Vamos a escuchar las declaraciones. La sentación fiscal esta mañana va a solicitar instrucción formal con detención provisional en contra de los tres señores imputados. A quienes se les está atribuyendo los ilícitos penales de homicidios agravados en perjuicio de dos personas y homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de otras dos personas. ¿La prueba? La prueba que tenemos como Fiscalía está bien robustecida. No solamente se basa la prueba en unos videos, como lo han hecho ver, sino que también tenemos anexos a otras pruebas. Uno de los defensores está diciendo que, si bien Fiscalía ha dicho que no se puede terminar si dos disparos desde el ICAP, donde iban los militantes del FMLN, uno de los defensores dice que el PPI ya iba lesionado al momento que se baja del vehículo sedán e intercepta a los militantes. ¿Y este juez intensivo? Ok, esa es una apreciación bastante personal de la representación de la defensa. Yo no le podría decir que estrategias son las que ellos tienen, ni por qué están ellos asumiendo realmente eso. Al final, pues ellos son defensa. Pero lo que sí, como representación fiscal, contamos con prueba tanto pericial, documental y testimonial, en la cual, pues, relaciona efectivamente la participación delincuencial de los tres señores imputados. Esta fue la reacción de la parte fiscal en este caso que ya se encuentra en los tribunales. Les continuaré con un poco más de información y quiero comentarles que los magistrados de la sala el día de ayer emitieron resolución en referencia al tema del FODES, pero no publicaron esta resolución mediante su cuenta en Twitter, mediante sus redes sociales. Pero en este caso, el alcalde de San Salvador, mediante la cuenta del ISDEM, sí la publicó. Vamos a leer directamente. El presidente del ISDEM, Ernesto Mason, informa que en relación al amparo promovido contra el Ministerio de Hacienda por la no entrega del FODES, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda y adoptó medida cautelar detallada a continuación. El documento completo está en el sitio web del ISDEM y los publican, en este caso lo que son dos páginas del documento completo. Aquí lo podemos ver nosotros. Ante esto, ¿cómo reaccionó en este caso el alcalde de San Salvador? La Sala de lo Constitucional falla para que el ministro de Hacienda depósite de inmediato lo fondo FODES que durante meses ha retenido de manera ilegal y por fines electoreros para perjudicar a las alcaldías del país, ha asegurado. Vamos a ver directamente, vamos a acercarnos un poco a lo que son estos documentos. Aquí podemos ver San Salvador 4 de febrero del 2021 es la fecha. Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se inició un proceso de amparo clasificado con la referencia número 569-2020 promovida por el señor Alberto Estupiñán Ramírez en carácter de alcalde municipal de Santiago de Exacuango, Departamento de San Salvador, contra el órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda. En el citado proceso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 9 horas 15 minutos del 3 del 2 del 2021 pronunció resolución en la que, entre otros aspectos, se admitió la demanda y se adoptó medida cautelar, la cual consistirá en las siguientes actuaciones. El ministro de Hacienda en el ejercicio de sus atribuciones y si a la fecha no lo hubiera realizado, deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos necesarios para que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal pueda realizar las transferencias de las cuotas del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador a todos los municipios del país, pendiente desde junio del 2020 a la fecha. Yo creo que eso es lo más, lo más importante. La sala en este caso está obligando al ministro de Hacienda a que deposite el FODES a las alcaldías a los de 162 municipios. Alejandro Zelaya, ¿cómo reaccionó? Bueno, lo hizo de esta manera. Lean bien, dijo Alejandro Zelaya y pone esta cara con un guiño. Y posteriormente él reaccionó a declaraciones que dio el diputado René Portillo Cuadra. Y es que mediante este artículo de última hora vamos a leer directamente lo que es el título y parte de lo que es el cuerpo del artículo. Portillo Cuadra amenaza con cárcel al ministro de Hacienda si no deposita el FODES hoy. Veamos más o menos qué es lo que dice en este caso. El diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, volvió a amenazar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con llevarlo a la cárcel esta vez si no hace el depósito del FODES a las 262 alcaldías hoy. Y ellos retoman en este caso lo que es un tuit de Ingrid Castellano, según lo que vi. En este caso vamos a corroborarlo, sí, periodista de TCS Noticias. Una medida cautelar es una orden judicial. Si Alejandro Zelaya desobedece esta medida, estaría enfrentando el delito de desobediencia, cuya penalidad es mayor a tres años de prisión, dice Portillo Cuadra sobre la resolución de la sala, que ordena pagar el FODES. Bueno, aquí podemos ver la reacción en este caso de Portillo Cuadra entre la resolución de la sala. Y en este caso Alejandro Zelaya también comenta, vamos a retroceder un poco en este caso, qué miedo y se ríe a carcajadas. Recordemos que anteriormente él publicaba lo siguiente, lean bien, por favor. Yo creo que se refiere en este caso a que no dice directamente, al menos eso es lo que alcanzo a entender en este documento, que se deposite de inmediato, sino que lo que vemos acá que se le ordena que se haga es, deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos. Dicho de otra manera, y creo que muchísimo más clara, lo que está ordenando la sala es que se comiencen a hacer las gestiones para que se deposite el dinero. No es que ya se tenga que depositar, repito que fue lo que dijo en este caso, deberá llevar a cabo de manera inmediata las gestiones administrativas y financieras oportunas orientadas a depositar los fondos. Yo creo que está bastante claro en este caso y presumo que por eso es que Alejandro Zelaya dice, lean bien. Pero dejaré este tema aquí y continuaré con más información. El día de ahora, Diario La Huella publicaba este video. Supuesto empleado de la Alcaldía de San Miguel de la FMLN Ataca Motorista que andaba perifoneando publicidad de Will Salgado, candidato de coalición de nuevas ideas y gana. Y veamos en este caso lo que es este video de presunta intolerancia entre partidos políticos. ¡Suscríbete! 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 Las reacciones ante este video, pues bueno, vamos a leerla. Entonces, FQR, FMLN, ¿o es puro show? Dice en este caso. El fiscal Lucho actuará cuando lo estime conveniente. Pregunta muy mal. Vamos a ver si el fiscal actúa. Actúan como jauría de perros salvajes. Ahí las marionetas se hacen. Bueno, podemos ver varias de las reacciones. En este caso, cuestionando a la Fiscalía General de la República. También quiero comentarles en más información que Michel Sol, ministra de Vivienda, publica mediante su cuenta en Twitter. El proyecto habitacional de Neuco Catalan tiene supervisión y asistencia técnica permanente del Ministerio de Vivienda. Se construyen 40 casas de un total de 165 con apoyo de privado de libertad de centros penales. Aquí podemos ver algunas de las viviendas que se están construyendo, en este caso para personas que lo necesitan, personas de escasos recursos. Seguiré con más información. Y fíjense que mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia se ha informado que el día de ahora ha llegado más alimento a nuestro país. Vamos a leer directamente. A tempranas horas de este viernes arribó el buque Los Ángeles con un cargamento de alimentos que están destinados para el programa de emergencia sanitaria PES. El programa de emergencia sanitaria PES busca garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña durante la pandemia por COVID-19. El buque Los Ángeles llegó este viernes por la madrugada al puerto de Acajote, ubicado en el departamento de Sonsonate, con 500 toneladas métricas de alimentos. Garantizar el bienestar de toda la población es la misión principal de todas las estrategias que desarrolla el gobierno del presidente Nayib Bukele. El trabajo es de 24 a 7 al servicio de los salvadoreños, se ha asegurado. Bueno, aquí podemos ver más tuit en referencia al arribo de estas 500 toneladas métricas de alimentos a nuestro país. Osiris Luna, director de centros penales, también ha informado el trabajo que están realizando privados de libertad en fase de confianza, como algunos que se encuentran al interior de estos recintos. En el sistema penitenciario estamos fortaleciendo las capacidades técnicas de los privados de libertad para que participen en actividades productivas. Se les brinda el conocimiento teórico práctico para potenciar sus habilidades como parte de su proceso de rehabilitación. Y aquí podemos ver a los privados de libertad aprendiendo algún oficio con el cual se ganarán la vida honradamente. Estamos interviniendo el centro recreativo del Imped Costa del Sol, con trabajo de mantenimiento de infraestructura y limpieza con las labores que hacen los privados de libertad. Se tendrán instalaciones restauradas para el sano esparcimiento de los pensionados y sus familias. Y aquí podemos ver el trabajo que están desarrollando los privados de libertad. Esto yo creo que ya no nos sorprende a nosotros, ya que desde el inicio de la pandemia los están poniendo a trabajar, a apoyar a los salvadoreños en diferentes facetas. Hasta aquí llegará esta entrega. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importante, imperativo que dejen su buen like y compartan. Y que por supuesto el análisis lo dejen en la caja de comentarios. Y por si me quieren seguir en mis otras redes sociales, recuerden que aquí en Twitter me encuentran como caos-es, así tal cual. Lo pueden ver bastante fácil. Solo tomen en cuenta que caos con Z, no con S. Y en Instagram, por supuesto que también tengo redes sociales en Instagram y me encuentran como caos-sv. Justo de esta manera. Bastante fácil. Si puedes, hasta aquí llegará la entrega. Recuerden suscribirse si es que no lo han hecho. Y nos vemos mañana con más información siempre de nuestro querido El Salvador. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo video. 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 Gracias.